¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, cuatro! ¡Bien! ¡Sanís, vas Open! ¡Señorito es Frito Mexicano! ¡Para eso es que, todo el mundo parejito es parejito Me regalen ese chico de reto mexicano Gracias, vamos a dar inicio señores Después de yo la docencia, después de la pandemia Después de muchas cosas que han subido Vamos vivitos y coleando Todos nuestros compañeros Vamos a dar inicio Y para eso Hoy está el dito de las mujeres cabranas Qué más bonito, padre Yo en la joven vega, tan bien emocionado Y el niño apasionado Desde el niño es mi La arena es que en vida El rey de la celda Sonido, ruido y cae Pensado y decido Pobre querida Si no me quieres conmigo No había motivo para que hubieras un árbol Pero recuerdas que tenemos que morir El juramento, tú sabías que es muy sanado ¡Ese hito para el cariño es que salga, primo! ¡Ese hito para el cariño es que salga, primo! Y te llevo en que mi pecho Te llevo en detente ¿Qué pasó? No te guías Nomás es a partir Tú sabes que te quiero Por todo el corazón Quieres ser pecada Y eres la oración Joven querida, si no me quieres confiar Había contigo para que huyeras un arco Vengo recuerdas que tenemos que morir El juramento tu sabes que es un sabrán Seguimos, seguimos, seguimos avanzando buenos servidores para todos ustedes Para aquellos que son de la provincia Se arrestó la guitarra de los campiranas Suéñale bonito, otro tema que dice Suéñale bonita Suéñale bonita para aquellos que conocen por la música de Mis amigos no encuentran los arradicos Seguimos, seguimos, seguimos Saludos Saludos, seguimos la gente de Oaxaca Una moneda muy reivosa, como un arroz, ayúdete un miel Como en las plantas, ojos de Dios, ayúdete las flores, ayúdete un miel En el río grande hay un paraíso, que es una fruta que conocí Es un santuario en la vecina, alguien quisiera ponerte a ti Las flores lloran por su hermosura, y las estrellas pueden brillar Hasta la luna pierde sus luces, por eso vienes de piedad Al despertarte y diseminar, te va extrañando, yo te mostré Pero yo nunca pude encontrarme, porque con sueño que yo soñé No, no tengo más de lo que los hermosos, que no es así, no es así, no es así No es así, no es así